Ya llega nuestro sótano beat, que es un baile, una marca registrada del club, que todo el mundo, todos los años, espera. ¿Dónde se va a hacer este año? Este año se hace en Ázaro, en Avenida Misiones y Paraguay. La entrada sale 50 pesos, es una entrada general, se pueden comprar anticipadas. Y con cada entrada tienen una consumición. Hay que aprovechar y comprar la entrada con anterioridad, con anticipación, porque el éxito está garantizado. Sí, seguro. Siempre nosotros hemos hecho estos bailes que le gusta a la gente, lo pide, porque no hay muchos lugares donde se puede ir a bailar música de los años 70, 80, 90. Bueno, entonces le recordamos a la gente, el día, la fecha y el lugar. Bueno, el 22 de septiembre, en Ázaro, Misiones y Paraguay, arriba de Ferretería Yarainer. Y bueno, los esperamos para que vengan a pasar un momento hermoso, nos vamos a divertir, va a haber sorpresas, así que los esperamos a todos. El valor de las entradas y las anticipadas, ¿dónde se pueden adquirir? Sale 50 pesos y se pueden adquirir anticipadamente en CBI o a la gente que conozca a Los Leones, también se las alcanzamos, así que no hay ningún problema.